y esta música nos indica que ha llegado misión posible el espacio de los emprendedores de la ciudad de medellín que hacemos en tele medellín siempre con todo el cariño saluda todo este equipo de producción que han estado así por acá para allá así estás mejor así estás gracias porque siempre están pendientes de todos los detalles y a nuestras emprendedoras de hoy tres mujeres mejor dicho cuatro porque tenemos una modelo hermosa de 10 años que viene a mostrarnos unas pijamas que ahorita las vamos a conocer y dos emprendimientos de comida tendremos a la sanduichera de envigado y también unas morcillas deliciosas que hace janet una mujer que también ha traído mucha alegría hoy a este set de misión posible así que les damos la bienvenida vamos a iniciar con sandra ortiz mi tocaya sandra hoy nos trae unas hamburguesas deliciosas sandra cómo estás y muy buenos días bienvenida muchas gracias muy bien ella es la sanduichera de envigado comida artesanal y pues hablando hace un momento con ella no no ha sido fácil su recorrer en la vida es una mujer viuda tiene tres hijos claro que curiosamente me decía soy viuda hace tantos años que ya como que se me había olvidado así así lo dijiste sandra cuéntanos entonces cómo nace este emprendimiento la sandruchera de envigado nace en en marzo del 2020 en medio de un despido trabaja en un restaurante muy prestigioso de la ciudad pero por condiciones del cobi tuve que emprender otros otros caminos otros caminos eres técnica en gastronomía soy técnica gastronomía he trabajado muchos años en restaurantes manejo muy buenas técnicas manejo muy buenas prácticas de manufactura entonces como te venía diciendo empecé haciendo publicidad en facebook empecé con facebook instagram pedí ayuda en desarrollo económico del municipio de envigado me lo han brindado hasta el momento con capacitaciones y esto va más allá yo misma hago las carnes de hamburguesas las salsas y hasta ahora tengo una venta estacionaria en el municipio de envigado en el barrio alcalá perfecto sandra barra baja or 1974 son las redes sociales tuyas y hablemos un poquito entonces de esas hamburguesas tan ricas que otra vez tenemos tres clases de hamburguesa entre emprendimiento entonces cuéntanos lo que estamos viendo bueno tenemos una hamburguesa que es de bondiola carne bondiola viene preparada en fina hierbas tengo otra hamburguesa que de bajón con una tocineta muy bien organizada y muy bien pues con muy buenas técnicas de acuerdo y la otra y la otra es la más especial de todas que llevo esa tan especial sandra que la carne hamburguesa lo hace la sandruchera en todos estos años fui mejorando la receta hasta que encontré hasta que encontré una buena una buena receta y esa es la que yo estoy haciendo ahora es una carne súper rica tiene 70% de carne de res y tiene 20% de tocino vienen acompañadas con lechuga tomate salsas de lulo y manejo también salsas de ajo esas salsas de estuces y señora también la salsa las elaboramos nosotros y quien te ayuda en todo este proceso como te mueves trabajas desde casa como me muevo en este momento me estoy moviendo con domicilios porque mi venta estacionaria no la puedo abrir por debido pues al tiempo la pandemia entonces ha estado trabajando mucho domicilio ayuda si tengo una muchacha que me ayuda pero en el momento como le digo estoy casi sola por lo de la pandemia que no podemos salir tú estás hablando de venta estacionaria y pronto hay personas que no saben qué es esto de la venta estacionaria explícanos un poquito sandra si mi venta estacionaria es un puesto en la calle pero es un puesto muy organizado con medidas de bioseguridad manejamos todas las normas de de bpm es una tienda donde vos puedes ir a disfrutar porque está al aire libre hay árboles lo que pasa es que en este momento lo decías hace un momento no está esa venta por la situación que estamos viviendo y estás dedicada entonces al tema de los domicilios entonces el mensaje también sandra hoy que incluso tú nos quieres dejar es que se puede a través de comida rápida pero también hacer comida saludable y cierto estas hamburguesas son siempre que yo manejo o sea todo lo mío es muy natural desde las carnes de hamburguesa utilizó son la lechuga tomate la salsa son sin nada de aditivos ni colorantes todo es lo más natural muy bien tú tienes tres hijos si carlos juan manuel y alejandra que seguramente están viendo ese espacio hoy de misión posible te ayudan ellos se han impulsado se han sido también ese motor que te ha invitado a seguir saliendo adelante sí claro ellos están atentos me ayudan a conseguir clientes me comparten la publicidad y creen en mí no ha sido fácil el tema de la pandemia no ha sido nada fácil no ha sido nada fácil pero vamos es para adelante para adelante qué bonito sí sandra un mensaje que quieres dejar a las personas que están emprendiendo quizá a veces la situación nos obliga a replantearnos la forma de ganarnos la vida tú eres técnica en gastronomía lo decías hace un momento has trabajado en restaurantes conocidos de la ciudad de medellín y finalmente pues por todo ese tema te quedas sin trabajo pero dijiste yo sé hacer algo este oficio yo lo conozco entonces has salido adelante y hay poco a poco y también con fe y con ganas un mensaje para las personas que nos ven en casita el mensaje que les quiero dar al que esté emprendiendo así llegue lo más duro sigan sigan porque yo estoy en lo más duro pero sé que ya vienen los tiempos mejores sigamos todos adelante muy bien sandra pues muchos éxitos con tu emprendimiento gracias por estar en misión posible y pues me encanta de verdad que hayas hecho parte de este espacio el día de hoy muchas gracias que vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos que conocer dos emprendimientos más y seguimos en misión posible llega el momento de saludar a beatriz elena beatriz elena vélez exactamente estamos muy nerviosas las dos aquí estábamos hablando cierto beatriz qué nervios me va a salir el corazón pero me lo llevo no claro eso es lo más importante abrazo tu corazón y cuéntale a toda la gente que nos ve hoy en misión posible este maravilloso emprendimiento beatriz es diseñadora de modas y pues ella fue ama de casa o ha sido ama de casa toda su vida tiene una chica de 18 años está estudiando comunicación social y la vida le ha regalado la oportunidad de ejercer su profesión hace cinco años con este emprendimiento que maravilla beatriz es un sueño hecho realidad que toda la vida lo que hicimos pues si llegó el momento los momentos de dios son perfectos y llegó el momento en que tenía que ser y creamos la empresa beica que es ropa de descanso y pijamas hechas en algodón y telas elásticas para la comunidad de la mujer en su hogar en la intimidad de su hogar y en el día matutino y en el día a día muy bien beatriz tu esposo carlos trabajó durante mucho tiempo en una empresa de confecciones muy conocida de nuestra ciudad y quizá también toda esa experiencia les sirvió para que finalmente pudieran llevar a cabo este emprendimiento si esto nos ha permitido tener una empresa en cinco años muy conformada porque tenemos pues ya tenemos misión visión tenemos muy claro para dónde vamos tenemos muy claro que tenemos que trabajar con calidad correcto beatriz viene muy bien acompañada de su sobrina violeta que nos pidió estar aquí y claro yo fin capaz de decirle que no podía ya está con su tapabocas de hecho nos está sirviendo hoy de modelo de esas pijamas tan lindas que hacen beatriz y carlos y pues también la saludamos ella está por allí muy sonriente muy linda violeta también comparte beatriz un poco con tu familia todo este tema de la confección de lo que es el negocio sí señora violeta siempre está presente cuando hacemos algún evento ella está presente si tengo que repartir volantes ella está tan linda ella vende ella se las puse las las exhibe las exhibe por ejemplo yo estoy viendo esta por aquí muy linda que es de animal print esta es para niñas cierto y adultos también ya pero me refiero a ese tallaje no mi tallaje desde la xs hasta la donde xl muy bien porque trabajamos para todo tipo de mujer muy bien desde la jovencita hasta la hasta la adulta y hasta la desde la agredita hasta la más obesidad también en cruzada ya es con tallajes que sean acordes a cada persona muy bien y qué materiales utilizan ustedes en estas pijamas telas elásticas con mezcla de algodón y viscosas de las que sean frescas y cómodas para que la gente pueda tenerlas durante todo el día y sea tan cómodas que les iban hasta para dormir muy bien vamos a describir hasta que estamos viendo ahí en pantalla ese es el algodón y la brucieta en polilicra con una mezcla de un delastano tenemos esta mire está que es para las señoras y mirar con un pantalón que es tipo sudadera que les sirva para atender la visita para ir a la tienda para ir al gimnasio para ir al gimnasio hasta para ir al centro porque las hemos visto de bolso terciado y luciendo la prenda que maravilla muy bien entonces tratamos este es un capri vamos a mostrarlo por acá es un capri y son brusas que si están usar te la pones con uno y queda perfectamente como un dulce de calle pero la puedes usar para ropa de descanso y también para dormir perfecto como ha sido son frescas y cómodas que no le incomodan para además perfectos para este clima de medellín cierto para estos calores beatriz una pregunta cuando llegó este tema de la pandemia que pasó con este emprendimiento se dio resentido se vio parte de fortalecido que podemos contar ahí se ha visto muy resentido porque como el la venta mía es el voz a voz y entonces las tenemos en instagram y las vendemos y utilizamos las señoras que quieran ingresos extras en su hogar para que no las distribuyan entonces ha sido muy retador si ha sido complejo pero 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 la gente de todos nos tiene que vestirse y estar como entonces todos quieren una prenda que les sirva para estar todo el día en su teletrabajo en sus en su hogar en su hogar haciendo su oficio atendiendo su niño y hasta para acostarse a dormir claro para la finca hablemos de esta camisa tan linda que estamos viendo aquí bueno es una pijama también porque tiene su pantalón acá detrás a ver si lo logramos coger de aquí sí para mostrarla bien viene con mandar es una una prenda demanda de mandalas y el pantalones es en algodón con bolsillos laterales muy cómodo ya voy a mostrar el pantalón ahí está moviendo la camisa voy a darle la vuelta y aquí tenemos entonces el pantalón cómodo mire esta me imagino que tú me decías hace un momento que la familia también está muy metida en este tema o sea tú y tu esposo básicamente son los que llevan adelante el emprendimiento como cabezas pero ahí detrás también toda esa familia apoyando lo que están haciendo están todos apoyando ofreciendo vendiendo ayudando a producir con sus ideas todo el tiempo han estado ahí porque es que a pesar porque es que a pesar de de todo pues hay una unión familiar y ya no estamos así tan cerquita donde nos podemos juntar todos pero la situación que vivimos pero si estamos que ofreciendo o sea como yo soy la que produzco entonces ellas ayudan la niña ofrece ya se pone y monta videitos en las páginas y las hermanas ayudan a ver a ofrecerlas ya vender y las señoras que me ayudan a vender y tenemos un vendedor perfecto bueno beatriz qué bueno que nos estés acompañando hoy en este espacio de misión posible quiero que recuerdes tus redes sociales para las personas que nos ven y agradecerte por estar con nosotros las redes sociales arroba pijamas de y acá muy bien ahí los tenemos y los teléfonos en pantalla muy bien el teléfono 3 10 8 91 94 26 y 3 19 4 64 67 0 6 gracias por estar aquí gracias a ustedes por disfrutar el espacio maravilloso se te fueron los nervios sí señora totalmente gracias y sobre todo quiero decirles a las personas que nunca es tarde para uno empezar un emprendimiento y aunque es más duro para uno a los a esta adultez joven empezar pero es posible nunca es tarde eso me gusta es posible muy bien beatriz gracias por estar con nosotros violeta gracias también vamos entonces al minuto con el experto escuchamos o mejor vemos a javier angulo qué es emprender considero que antes de hablar de emprendimiento de propósito de vida de proyecto el emprendedor debe saber que emprender es saltar de un lugar a otro y que para saltar a otro lugar es necesaria una base sólida para impulsarse y ese es el problema más grande muchos quieren comenzar sin una base sólida inician y no tienen de dónde sostenerse y ese es el problema más grande y por el cual no funciona tu emprendimiento por ejemplo si tienes deudas y quieres emprender sólo para pagar esas deudas vas a sufrir muchísimo primero debes pagarlas así quedes en cero es mejor decir no tengo nada pero tampoco tengo deudas y esa es una buena base para iniciar tu emprendimiento la persona que quiere emprender para liberarse de los problemas está evadiendo el proceso y no debería ser así el propósito de vida tiene que ver con ser responsable y es allí donde tu emprendimiento se vuelve exitoso otras personas quieren emprender para no tener que trabajar y este es uno de los peores pensamientos del emprendedor quitarte la posibilidad de saber si eres buen o mal empleado si eres un buen o mal jefe no te da los cimientos necesarios para emprender y es lo que nos forja el carácter para tomar mejores decisiones una vez inicies tu emprendimiento recuerda que tener unas bases sólidas es lo que te permite el crecimiento exitoso en tu emprendimiento ahí están nuestros especialistas que siempre nos dejan un mensaje para las personas que emprenden en nuestra ciudad y vamos ahora con una historia maravillosa una mujer encantadora ella es janet que nos viene a mostrar cuál es esa morcilla de janet así se llama ese emprendimiento la morcilla de janet la saludamos a janet salazar cómo estás muy bien muchas gracias bienvenida complacida de estar aquí compartiendo con ustedes ya te veo gracias de verdad por acoger nuestra invitación porque sé que lo estás haciendo con mucho gusto total y estás disfrutando este momento bueno janet es una mujer que trabaja en una escuela en un colegio de la ciudad de medellín incluso aquí cerca si cierto en el por el yeras por el yeras ella trabaja en oficios varios y se dedica a todo esto de la morcilla cómo llegó este emprendimiento a tu vida janet bueno llegó hace a este momento como 25 años empecé en él porque una señora me pidió que le colaborará elaborando la morcilla y allí me fui quedando paso a paso las necesidades personales también de mi familia hicieron que entonces yo me dedicara a lo mismo y tratará siempre eso sí de enaltecer este producto porque tengo una responsabilidad con él mi familia en pleno que una responsabilidad enorme porque es un compromiso grande el elaborar una buena morcilla una morcilla de esa de los abuelos que conserve el sabor que conserve esa hierbitas que hacía en particular su sabor y que yo además cargar en mis hombros pues es como esa responsabilidad más aún de enaltecerlo porque soy un miembro un habitante de envigado y este es nuestro producto insignia así pues que estaba en juego este demasiado pero creo que lo he hecho muy bien creo que mi familia en pleno se lo ha tomado en serio y aquí estamos haciendo patria construyendo y creciendo es lo que estamos haciendo muy bien es una morcilla artesanal y ella pues ya ven como habla de este producto es porque lo siente y lo hace con todo el cariño y el gusto tus hijos maría del mar vanessa efraín qué papel juegan aquí en todo esto te apoyan te ayudan porque maría les tengo que decir a los televidentes que tenemos a maría del mar detrás de cámaras que ella se puso con su mamá y aquí está también haciendo parte detrás sí completo es esto es toda una familia es esa empresa esa empresa es fuerza es fuerza de esta gente linda que eso que todos tenemos esta tierra pujante en nuestra que nos hace juntarnos mi familia no es diferente nos acercamos todos en pos de este mismo producto de esta misma fuerza de sacar adelante pues de sacarnos adelante y apoyarnos todos están mis hijos siendo parte todo el tiempo activos porque trabajamos juntos producimos juntos porque de hecho esto va a ser el futuro de mis nietos que ahora tengo dos hermosos saluda luz claro este sebastián hermoso te amo tú lo sabes mi chiquito lindo yo sé que estás ahí detrásito y estaba pendiente porque me iba me dijo abuela te voy a descubrir por tu uniforme aquí estoy mi amor haciendo lo que para ti es para tu futuro y sofía y sofía me habló si es la chiquilla que llegó hace dos meses es un encanto eso es poesía en acción sencillamente eso es bueno pues con esa abuela ya te digo ya está llena así de mucho encanto hablemos de ese producto tan rico con que se debe acompañar una una buena morcilla yo veo aquí unas arepas fritas pero cuéntanos cómo acompañar esto en qué momento es es propicio comer morcilla bueno comer morcilla siempre siempre es propicio ojo con esto que si un desayuno bien paisa bien delicioso mañanero rico con una tostadita morcilla con arepa que rico unas rebanaditas de tomate está bien pero por la tarde por favor invitar a un vecino y descrestarlo con este pero con esta morcilla con esta morcilla artesanal porque hay ahorita hay una gran variedad y se hace también con con otros químicos con otras que le van le van restando sabor le van restando la magia que este producto ha querido conservar siempre ese saborcito de abuelo que no queremos perder a cualquier hora siempre será bienvenido ahora si uno se toma un par de aguardientes y le pone a eso un pedacito de morcilla con arepita ni me ni se diga porque esa gracita te va a hacer que todo se teo se siente mejor muy bien ella es janet nuestra querida invitada hoy para finalizar misión posible y como les decía hace un momento pues ella trabaja tiene o sea tiene un trabajo adicional a esto como lo compartes es decir tú prestas el servicio en ese colegio en esa escuela donde vas todos los días supongo y en qué momento entonces te dedicas a lo que es la morcilla inicialmente era un poco más complejo porque me tocaba hacer un turno completo un horario de ocho horas y luego llegar a la casa empezar a elaborar el producto que trae es complejo es un poco dispendioso y terminaba esto de las 23 de la mañana el producto para luego empezar a hacer mis despachos y levantarme a acostarme obviamente y prepararme para irme a trabajar todos los días a las ocho de la mañana para mi trabajo pero ahora justamente porque a también hacer empresas de legar ya a mis hijos ya puedo yo estar allá afuera a veces si tienen una inquietud mamá que cuál es el peso de esto lo olvidé o mamá como es que detalles pero ya mi familia entran ahí ellos se quedan en casa ellos se están preparando y a veces me da como un porque llego yo a degustar y me parece que a veces está tan rica que me da yo bueno qué pasa pues esta gente pues me va ganando superando al maestro esa es la idea bueno qué rico compartir contigo este espacio quiero darte las gracias por estar en misión posible una mujer emprendedora yo creo que hace muy buen nombre desde lo que es el paisa todas las personas que traemos a misión posible son emprendedores que están luchando por lo que están haciendo y pues quiero agradecerte por estar aquí vamos a recordar las redes sociales sí claro entonces estoy en instagram como la morcilla de janet mi teléfono es el 314 619 21 85 estoy en el barrio las flores en envigado siempre dispuesta siempre con ganas siempre trabajando con con todo el esfuerzo con toda la fuerza mi familia en pleno comprometidos con esto para ustedes gracias llegue no se me ha mejor dicho no se van a arrepentir ya ven muchas gracias por esta dimisión posible ya le ven esa alegría me encanta igual que la que trajo sandra también gracias por estar aquí y nuestra querida amiga beatriz con su sobrina violeta ustedes también pueden hacer parte de este espacio de misión posible si están emprendiendo escríbanos a nuestro correo misión posible arroba telemedia en punto tv tengamos paciencia también hay mucha gente escribiendo entonces estamos agendando los a todos esperamos de verdad con esto este espacio este programa es seguir ayudando a reactivar la economía nuestra región un abrazo para todos en casita un abrazo para todos en casita Gracias por ver el video.